Besos, caricias, el cuerpo se eriza, sabes chiquita que eso me excita, vente bonita, eres mi vida, lo que soñé, mi morena linda, sabes te quiero, sin ti yo me muero, no me desprecies este amor cholero, me vuelvo loco, si no te veo, minutos pasan y no los detengo, quiero abrazarte, darte mil besos, nunca me dejes mami, yo te quiero, mi mujer hermosa, con cuerpo de diosa, linda sonrisa, yo se no hay otra, fuiste elegida, pa' estar en mi vida, pa' ser mi esposa, niña bonita, baby como tú nadie va, son tus besos, tus caricias, las que quiero para siempre, porque te saben sentir, nos critican, nos envidian, porque somos diferentes, baby como tú nadie va, son tus besos, tus caricias, las que quiero para siempre, porque te saben sentir, nos critican, nos envidian, porque somos diferentes, tú sabes te quiero, sin ti yo me muero, dame caricias, ven dame mil besos, todo mi amor, es lo que te ofrezco, vamos a amarnos, te entrego mi cuerpo, si estás aquí, yo estoy contento, si tú no estás loco, yo me vuelvo, eres especial, me sabes amar, sabes morenita, que no hay otra igual, noche de pasión, caricias de amor, cuerpos enredados, llenos de sumor, baby como tú nadie va, son tus besos, tus caricias, las que quiero para siempre, porque te saben sentir, nos critican, nos envidian, porque somos diferentes, baby como tú nadie va, son tus besos, tus caricias, las que quiero para siempre, porque te saben sentir, porque te saben sentir, nos critican, nos envidian, porque somos diferentes, nadie como tú, preciosa, estar contigo, es la cosa más hermosa, Mr. Jesse Locote, Moldis Rap, Con la voz de la melodía, baby, Hey, what's up, studio boy, Mr. Jesse Moldis Rap, you already know boy, , ho, 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 managed to enjoy, Sí, dame irreskalé, así para siempre, Qué, 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 qué. Gracias.